Buenas tardes y gracias por venir. Presentamos el cartel que anuncia un partido solidario a favor de Apacidad Rodrigo, tenemos representación aquí, y será el 17 de diciembre en este pabellón a las 8 de la tarde, en el que estará el club deportivo de Mio Briga Jussar y Paralena de San Juan Bar V, que corresponde a la Liga de Tutormes. Lo único que como las fechas son las que son, siempre es bueno este tipo de iniciativas para poder ayudar a este tipo de asociaciones que se involucran tanto con este tipo de enfermedades y el ayuntamiento ha querido colaborar con ellos, dándole visibilidad y ahora seguro que les voy a explicar un poco lo que se va a hacer y cómo se va a colaborar o se puede ayudar. Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer tanto al ayuntamiento como a Paralenas, que es nuestro rival, y al club deportivo Tres Columnas, que es un club amigo, que nos ha facilitado también para organizar todo lo que es el partido. Y luego, el sábado empezará el partido del Tres Columnas Juvenil a las 4 de la tarde, continuará con el señor a las 6, y el último partido será el nuestro del Mio Briga Jussar a las 8 de la tarde. Al inicio del partido, a las 7 y media aproximadamente, se realizará un sorteo con varios regalos, que han dado varias empresas de aquí de Ciudad Rodríguez, a las cuales también estamos muy agradecidos. Y nada, animar a todo el público que quiera venir a disfrutar esta tarde de fútbol sala, de deporte de la ciudad, y sobre todo por esta causa para poder ayudar a la asociación de afán. ¿Quieres decir alguna cosa más? Pues no, agradecer al ayuntamiento, también veo que sí, al ayuntamiento ya, con la colaboración, y esperemos que en esa tarde tengamos la acogida que se merece esta asociación, que es para los enfermos de Alfeide, la plurial, porque es para los enfermos de Alfeide, que es muy importante tener una asociación aquí en Milagrosimo, que no lo habíamos tenido, y hay que dar gracias que se ha creado esta asociación, y nada más, pues esperamos esta asociación a las que nos han dado. Desde el ayuntamiento, te lo digo, pues es un placer, como siempre, colaborar con este tipo de asociaciones, y más si es como es este partido de dos seminarios, que va a recaudar. Sí, muchas gracias a esta asociación, muchas gracias a vosotras. Gracias. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿No hay entradas, no hay sonido? Se va a vender, se va a vender un papelita, los partidos para hacer una rifa. La rifa, para que no se alargue mucho, la haremos al inicio del partido de Milagrosimo. Pues si no estamos aquí, está ahí en el equipo de las cosas. Se empezarán a vender las entradas a partir de las 4 de la tarde en el partido de División Nueva Juvenal. Y habrá también una mesa para gastar socios, que creo que son 15 euros al año, para hacerse socio de la asociación, y todo lo que quiera, se puede hacer ahí ya en la mesa informativa que estará la entrada del papel. ¿Y si tienen alguna consulta? Alguna consulta, cualquier cosa que quieran saber de la asociación, es ahí estar el punto de información del año.